El Conde, Amor y Honor Roberto, hablame un poquito de ese personaje, ayer moriste Pues si, muy muy contento por haber interpretado a Felipe Zambrano Un personaje que no solamente fue un reto actoral emotivo sino físico Bajé 10 kilos para ese personaje Y la verdad es que muy bien cobijado por mis compañeras, por mis compañeros Un gran elenco, una gran historia, una gran fotografía como lo pueden ver en la escenografía Digo, creo que todos estuvimos envueltos de una gran producción Y el resultado es este, ¿no? Entonces muy contento Oye, Erika, tú pues eras la esposa de Felipe Zambrano Tú sí que nos hiciste vivir un carrusel de emociones con tu personaje de Paulina Pobrecita La verdad que sí ¿Qué significó para ti, Erika, interpretar este papel que rompió tantos esquemas? Pues mira, muy rico, la verdad, muy afortunada Me siento porque uno como actor siempre lo que quiere es interpretar personajes que se conviertan un poco en un reto O al menos yo, yo sí estoy bien intensa Entonces, Paulina es eso, Paulina empezó de una manera y va a terminar, ya lo van a ver ustedes De otra, totalmente distinta Entonces tuvo un arco de personaje completito Con emociones y con situaciones y circunstancias bien fuertes Como lo dijo Felipe iba a decir Como dijo Felipe Fue muy intenso trabajar esto, la verdad Terminábamos, salíamos de foro de verdad exhaustos Me imagino Me imagino Pero contentos Porque eso quiere decir que le está gustando a la gente nuestro trabajo Hicieron, hicieron Porque nos han mantenido número uno Hicieron un trabajo fenomenal Lu, tu personaje me inspiró muchísimo porque tu ternura llena de inocencia Hablamos un poquito de esto Pues la verdad es que estuvo súper padre La verdad es que con todos los que me tocó trabajar Todos tenían una vibra súper bonita Ha sido uno de los proyectos más grandes que he hecho Entonces la pasé muy padre Todo estuvo muy cool Ay, pero tú eres así en la vida real Parece que tú eres como el personaje en la vida real Porque te siento tierna Claro Chicos, por favor Inviten a la gente a que no se pierdan ya estos últimos capítulos Bueno, más bien la gran final ya este lunes El lunes ya Si ustedes creen que ya vieron todo No, 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 no Es que no se pueden perder el capítulo de hoy Ay, Dios mío Y lo que queda el lunes De verdad viene con todo Ha sido una gran historia Y quiero reincidir en gracias Por su preferencia Y gracias por vernos Porque de verdad fue una sorpresa muy grata Saber que les ha gustado tanto Muchas gracias La verdad que sí Le ha encantado a todo el mundo Gracias a ustedes chicos Les mandamos un beso